Hola amigos de Zona Joven, bienvenidos una vez más a Con Estilo, la sesión que no puede faltar. Obviamente, en el día de hoy nos encontramos con la estilista Fanny. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Súper bien, bueno, hoy vamos a hacer un procedimiento bastante interesante y además que yo sé que muchas niñas van a querer hacérselo después de que vean la siguiente nota. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, para hoy les tenemos la queratina. En este momento es lo último que han sacado para tratamientos de cabellos y de RIS. No lo podemos decir que nos va a alisar un 100%, pero un 80% el cabello queda liso. Ahorita es toda la niña, las adultas, todo el mundo quiere hacerlo, los crespos, los láseos, no hay una condición de cabello. Es más, el cabello si está maltratado, más hermoso va a quedar. Muy bueno y bueno, yo creo que más de una se está preguntando, ¿la queratina cuánto tiempo dura? Bueno, aproximadamente unos 4 meses porque en 4 meses el cabello ha crecido 4 centímetros. Entonces hay que hacer un retoque de raíz. Se puede dejar 6 meses según el cuidado del cabello y de acuerdo también al tipo de cabello. Allí lo que más cuenta es cómo se cuida la persona del cabello. Exactamente, para la persona cuidar del cabello, ¿qué tiene que hacer? ¿Utilizar un shampoo especial, un tratamiento? Sí, el shampoo debe ser un shampoo libre de sulfato de sodio. Los shampoos libres de sulfato de sodio no se consiguen en el supermercado, se consiguen directamente en tiendas naturistas o en las salas de belleza. Muchísimas gracias, así que vamos a mirar el siguiente procedimiento. Hacerle 3 veces shampoo, únicamente shampoo, allí no se va a aplicar acondicionadores ni nada más, pero debe estar totalmente limpio. En este momento tenemos a la modelo ya con el cabello 100% seco para proceder a aplicarle la queratina. Cada persona hay un tipo de queratina, en este momento a ella nos toca aplicarle dos porque la raíz está virgen, el cabello ya está procesado en las puntas. Entonces para la raíz vamos a colocar una queratina virgen y para las puntas vamos a colocar una cremosa para que nos ayude a sellar cutícula y a nutrir estas puntas que están un poco secas. Ya, en este momento la queratina está aplicada y el cabello otra vez 100% seco, hay que cerrarlo para pasar al planchado, ese ya es el punto final. Y bien, este ha sido el resultado y como pueden ver, nos va a dar una vueltica para que lo miren. Entonces ya saben, ese es el procedimiento de la queratina. Bueno, doña Pani, cuéntanos cuál es el procedimiento final. Bueno, el procedimiento final es que la queratina queda allí puesta, ella no se lava, la persona puede dejarlo el tiempo que considere conveniente para lavarlo. El cuidado es simplemente no ir a mojarlo, si lo moja volverlo a secar. ¿Solamente hay que secarlo o hay que plancharlo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ya queda liso? Ya queda liso, simplemente secarlo, ponerle calor y él queda liso. Este es un tratamiento que es definitivo, no es que se mojó y se encrespó, no, este es totalmente definitivo. Ah, bueno, chicas, ya saben, tengan muy en cuenta este procedimiento, es muy bueno y se lo recomiendo. Bueno, amigos de Zona Joven, esto ha sido todo en la sesión con estilo. Tefi, la verdad, quedaste hermosa. Gracias, Anita, me encantó el resultado, de verdad, te lo recomiendo. Además, hacemos esto para que todas las niñas, para que todas las jovencitas se antojen y miren cómo quedan de hermosas. Esto ha sido todo por hoy, así que sigan viendo con estilo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.